bueno señores lamentablemente se confirma la muerte del artista el tiger y no solamente esto sino que están culpando al manager del tiger de ser uno de los autores del crimen del tiger señores antes de yo decirle quiénes están acusando al manager del tiger y por qué y cuáles son las evidencias que se están presentando para acusar a este muchacho quien es el manager del tiger antes yo quería decirles el comunicado que se ha lanzado oficialmente sobre la muerte del tiger ya que desde el día de ayer está corriendo el rumor pero hoy es oficial que el tiger ha fallecido señores el comunicado dice en la mañana del viernes 4 de octubre del 2024 jose manuel carvajal conocido como el tiger fue víctima de crímenes violentos sin sentido fue encontrado cerca del jackson memorial hospital y trasladado de inmediato a la unidad de cuidados intensivos de emergencia desde el momento de su llegada un equipo de médicos del jackson memorial trabajó incansablemente para brindarle a jose el más alto nivel de atención estamos extremadamente agradecidos y dice durante este momento increíblemente difícil familiares y amigos seguidores se unieron en oración y esperanza y apoyo buscando un milagro a todos los que ofrecieron sus oraciones les damos las gracias lamentablemente esta tarde el tiger fue declarado muerto y ahora se ha reunido con su amada madre en el cielo su familia desea expresar su más sincero agradecimiento el equipo médico del jackson memorial hospital por sus esfuerzos incansables así como a los millones que ofrecieron oraciones y homenajes durante su hospitalización estos últimos días han sido increíblemente difíciles ahora le voy a decir las razones por la cual están acusando al manager del tiger de ser el autor del crimen del tiger junto con el sospechoso que está buscado por las autoridades ahora mismo llamado demian valdez y es que ahora dicen que el manager del tiger quería lucrarse con la tragedia del artista y abrió una cuenta personal para que allá lleguen todos los fondos que fueran recaudado con relación a lo que le estaba pasando al tiger señores y confío en el manager discúlpame a lo mejor es una muy buena persona muy excelente persona pero no confío en el manager según tengo entendido puede que yo esté equivocado según tengo entendido si ya hay una muerte cerebral no hace falta tanta autorización que la familia esto lo otro hay quien dice que si la tiene y están esperando a la familia jorge unes solo por otro lado que le negaron la visa le están haciendo esperar casi 20 días más 15 20 días dijo una directa una historia esa hay muchos comentarios hay un comentario por ahí de una persona que dejó en la en otra página que dice que ella trabaja en el jason y que si está muerto y por esto también ustedes recuerdan que en el día de ayer se estaba rumorando la muerte del tiger pero el manager del tiger salió lanzando un comunicado oficial donde decía que todavía no había muerto esto era esperando los fondos señores y ahora resulta que los familiares del tiger acaban de confirmar y en el hospital que el tiger si murió y por eso están acusando al manager del tiger diversas personalidades en las redes sociales a no hacerle a todas las personas que estuvieron haciendo con nosotros que estas digamos esto se investigaron con nosotros y si está en el hospital me pensé ahí con los problemas del dogоды el waleto y nada los igualitas y nada los igualitas y nada los igualitas ya los mayos acababan de apple por fallecidos hasta ahí a caer ¡Gracias!